Cualquiera que haya algo que quería hacer turismo, pero no pude pasear mucho. Pero la próxima vez sí, me quedo, me paseo por todos lados y espero ir a Machu Picchu. Nunca iré. Rosita Salazar, manda un saludo. Hola. Hola Rosita Salazar, un saludo para ti. Bueno, sé que debería estar estudiando ahorita. Gracias por conectarte acá. Esto termina prontito, prontito. Pero también esfuerzate, acuérdate que tienes que ser alguien importante, tienes que sobresalir. Y mañana, si tienes examen, perdón, mañana o el día que tengas examen, tienes que ser la mejor. Acuérdate de eso. Siempre piensa en ser la mejor. Acá un poquito más tienes que apagar la computadora o bueno, por lo menos empezar a estudiar. Un beso para ti, Pamela. Un beso para ti, Pamela. Y bueno, muchas gracias por seguirme aquí. Saludos a Mariela. Hola Mariela, saludos para ti también. Espero que me sigas apoyando. Que voten por mí ahorita, por favor. Opción 8 al 9966 con la palabra YoSoyEspacio8. Hola Jessica, un saludo para ti. Un beso para ti, un beso enorme. Gracias, gracias por estar aquí conectada. Un saludo para Valia Torres y Fabiola Risco. Y un saludo para ustedes. Los quiero muchísimo. Son geniales. Y bueno, para todas, para todas son geniales en verdad los comentarios que ya están aquí. Y bueno. Un saludo para todos los chicos que me apoyan. Para mi compadre Christian Meyer. Que también está postulando a Rojo... Rojo Fama. Oye, ¿qué se pasó? Lo vi en la tele. Lo vi en la tele cuando cantó esta. Pasaré por ti esta noche. Por el bosco de mi novia. Ah, eso me mata de risa porque si me da risa, así no haga nada. Así hable serio, en serio. Me da risa, está bien que lo veo. Pero es mi pata, es mi pata, ¿no? Y también me da risa cuando está, decía, no, hazlo en mí, hazlo en él. Bueno, bueno. Esa es una anécdota, ¿no? Pero a ver, a los quiero mucho. Un saludo. Ojalá que esté en línea y un saludo para él. Y tengo una foto, pómela, en mi fanpage que es... Ya saben, ¿no? Ya saben ustedes. Facebook slash Allen Medina Perú. Ahí tengo una foto concreta que está así. ¡Ah! Está toda... Hecho una loca. Suarizla, suarizla, ha votado 30 veces. Suarizla, suarizla. Un saludo para Suarizla. Gracias por apoyarme. Gracias por haber votado por mi. En la tele. Con finitamente. Esos 30 votos que has hecho, en verdad, me han colocado donde estoy ahora, en verdad. Y eso te lo voy a agradecer infinitamente. Infinitamente, en verdad. Cada vez que he estado en sentencia, tú me has ayudado muchísimo con esos votos. Todas y todas las personas que han me proponido, en verdad. Y eso, en verdad, es algo que no se puede, no sé, remediar. No se puede pagar. No es algo que voy a agradecer infinitamente, en verdad. Muchas gracias por todo su apoyo, les interesado. Muchas gracias, en verdad. Para yo mañana, así, me voy a sacar la mugre, la mugre en el escenario, para dar lo mejor de mí. Un saludo para Kizumi. Muchas gracias, Kizumi, por estar aquí también en línea, por apoyarme. Y bueno, que la pasen genial. Feliz Navidad. Hola, gatita. Soy tu gatito. Ya, un beso para ti, vamos a acercar. Ya, un besito para ti, gatita. Angelita, angelita, mándale un beso, que voy a dormir. Hola, angelita. Espero que sueñes también con los angelitos. Y un beso para ti. Espero que la pases genial. Ya, ya está, ya está. Yo también entro un ratito, también me voy a dormir. Espero que descanses bien. Bueno, acá tengo los regalos. A ver, a ver. Uy, las cartas no me han llegado. Allá. Ale, tú nunca te das por vencido. Quiero mostrar este detalle. A ver, no sé si lo ve. Por ahí, acá está. Ya. Les quiero contar un poquito. Esto, esta estrellita. Pero miren, o sea, yo veo esto y realmente me impactó. Mira, miren. Cinco fotos, full creatividad. Las chicas, en verdad, son geniales lo que han hecho. Esto es para mí, esto es una obra, una obra maestra, en verdad. Esto me lo regalaron en Arequipa, el club de fans. Que les conté, ¿se acuerdan que me esperaron? Esto me lo regalaron. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en verdad, por algo tan lindo, algo tan lindo y por la dedicación que le han dado. Ya, muchísimas gracias. Mayra también, Mayra Benavides. A ver. Mi cartita. Mayra Casandra Benavides Silva. Muchas gracias por la carta. Bueno, realmente genial. Amén. Amén.